Hola, hola, hola chicos. ¿Cómo están? Excelente tarde. Espero se encuentren súper, súper, súper bien. Por ahí, confírmeme en el chat con un número 1111. Si me pueden escuchar, si me pueden ver perfectamente, por favor, confírmeme en el chat con un número 1. Si tú me puedes ver, si me puedes escuchar perfectamente. Listo, por ahí, excelente tarde para todos. Espero realmente se encuentren súper, súper bien. Bienvenidos a todos. Mucho gusto para las personas que no me conocen. Mi nombre es Liz Pérez. Los saludo desde Medellín. Por favor, confírmeme en el chat desde qué ciudad están conectados por ahí. Vamos a ser muy, muy, muy participativos. Realmente, lo que les voy a explicar hoy va a estar increíble. Lo voy a explicar al detalle porque a mí me gusta que las personas puedan entender, o sea, lo más posible. O sea, que entiendan todo súper, súper, súper bien. Genial. Por ahí me dicen desde Bucaramanga, Guatemala, Ecuador. Listo, desde Tolima, Bolivia. Excelente. Realmente me encanta que todas las personas estén activas desde Medellín. Perfecto. Realmente me encanta. Muy importante, familia. Antes de iniciar, debes de sí o sí tener en mano tu agenda y lapicero. Tu agenda y lapicero. Muy importante debes de tener. Siempre que ingreses en un Zoom, ten en mano tu agenda y lapicero. Porque la información que te voy a enseñar hoy debes de sí o sí apuntarla, ¿vale? Y debes estar muy, muy atento. Para eso voy a tener el chat activo. Cualquier pregunta yo las voy a estar resolviendo al final. Muy importante, o sea, la participación, ¿vale? Entonces, por ahí, ¿quién está con toda la energía para iniciar de una vez? ¿Qué vamos a estar explicando el día de hoy? Vamos a estar explicando qué son los índices sintéticos. Por ejemplo, ¿quién por ahí sabe qué son los índices sintéticos? Vamos a aperturar las cuentas, cómo sincronizarlas y te voy a estar enseñando cómo tú vas a estar copiando y pegando las señales. Por ahí en el chat, ¿quién me comenta? Yo, yo. Excelente, chicos. Entonces, por ahí, ¿ya están listos para iniciar? ¿Quién me cuenta si ya saben qué son los índices sintéticos? ¿Qué es este increíble mercado que a mí realmente me fascina? Yo por ahí me dice Alejandro. Perfecto. Para las personas que no saben qué son índices sintéticos, los índices sintéticos es un mercado que simula, es un mercado algorítmico que simula, hace la simulación de los mercados reales. Realmente a mí me encanta demasiado porque este mercado está abierto 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es decir, usted a cualquier hora puede estar operando y ganando. Así que nada, familia. Ahorita vamos a estar iniciando. Ya les voy a compartir mi pantalla para que yo les vaya explicando cómo es que ustedes van a hacer el proceso para poder aperturar sus cuentas de Deriv y sincronizarlas con MetaTrader 5, ¿vale? Entonces por acá les voy a dejar de compartir mi cámara para iniciar a compartirles mi pantalla. Me confirman con un número 111 si pueden ver mi pantalla en unos momentos. Listo, perfecto. Por ahí ya la pueden ver, ¿cierto? Listo, 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 perfecto. Entonces para las personas que apenas van ingresando en el Zoom, ¿qué vamos a hacer a continuación? Bueno, primeramente vamos a crear la cuenta de Deriv. Por acá voy a abrir unas notas para que lo puedan tomar, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Número uno, crear cuenta de Deriv, ¿vale? A mí me encanta, o sea, todo explicativo, todo, todo paso a paso. Entonces, vamos a crear la cuenta de Deriv. List, ¿cómo la voy a crear? Pues, ¿cómo la vamos a crear? Tú la vas a crear directamente con el link que te va a dar la persona con la cual tú ingresaste, ¿vale? Tú le vas a decir, al finalizar este Zoom, le vas a decir, oye, ¿me puedes regalar, por favor, el link para poder aperturar mi cuenta? Bueno, y esa persona te va a pasar un link parecido a este, miren, por acá, este link. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Le vas a dar clic a ese link, a ese enlace, y te va a redirigir a la pantalla de Deriv, a la plataforma donde tú te vas a estar registrando, ¿vale? O sea, importante, o sea, toma apuntes, pero también presta mucha, mucha atención, ¿vale? Entonces, ahí tú vas a registrar tu correo electrónico. Por ejemplo, yo voy a registrar el mío, que por acá lo dejé. Para tenerlo súper listo, registro el mío, lo colocas. Te aseguras que sea el tuyo, ¿vale? Aceptas términos y condiciones, y ¿qué creen? Le vamos a dar a crear cuenta Deriv. Ahí te va a llegar un correo a tu correo. Entonces, acá ya me llegó, miren, me llegó de una vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a verificar mi correo. Le puedes dar acá, y lo abres con cualquiera de tu preferencia. Vale, entonces ahí, estamos esperando que cargue. ¿Y qué vamos a proceder acá? Tú vas a llenar los datos que te piden acorde en el país, ciudad que tú te encuentres. Por ejemplo, yo estoy acá en Colombia, entonces, país de residencia, Colombia, coloco yo, ¿vale? Es súper sencillo, solo es ir el paso a paso. Entonces, vamos a buscar Colombia por acá. Listo, nacionalidad, pues, colombiana. Entonces, es por acá, no la veo. Listo, acá. Perfecto. Le damos a siguiente. Vas a crear una contraseña. ¿Listo? Una contraseña, pues, que sea recordable, que tenga números, pues, de tu preferencia. Vamos a ver. Listo. Vamos a crear una contraseña. Listo. Y le damos a comience a operar, ¿vale? Acá, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar acá a la rayita, ¿vale? Le damos acá a la X. ¿Y ahí qué creen? Ahí ya está mi cuenta demo creada, ¿vale? Ahí ya está mi cuenta demo creada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sincronizarla. Vamos a sincronizarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tú tienes que tener previamente el MetaTrader 5 descargado, ¿vale? Es esta aplicación que tú puedes ver acá. Esta aplicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sincronizarla. Entonces, por acá vamos a... Por ahí en el chat, coméntenme si hasta el momento todo, todo claro. Coméntenme en el chat. Listo, por ahí coméntenme. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, ya les vuelvo a compartir pantalla. Perfecto. Eso. Me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, ya. Listo. Entonces, vamos a crear de una vez la cuenta real. Esta es la cuenta demo. Como miren, acá, como pueden ver, cuenta demo, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a dar acá para crear la cuenta real. Si ven acá, miren, en Tracehood, ahorita estaba en demo, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar clic, clic, se despliega. Y le vamos a dar en real. Y le vamos a dar en obtener cuenta deriv, ¿vale? Entonces, no se nos va a desplegar esto, este menú. Entonces, ¿qué vas a seleccionar tú? Vas a seleccionar el US dólar. Toma el apunte de US dólar. Le damos a siguiente y vas a colocar tus respectivos datos. Tu nombre, tu apellido, fecha de nacimiento. Listo. Y tu número de teléfono. Creo que ahí sí se puso, no lo veo. Listo. Listo. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a dar a siguiente. Vale. Entonces, por acá, dirección. Colocas tu dirección. Yo no me acuerdo de mi dirección. Ok. Déjenme buscar mi dirección, porque no me acuerdo. Un momento, por favor. ¿Qué hizo? Deme un momento. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Listo. Ya. Ya voy a repetir desde Tradehood. Me dijeron por ahí que se perdieron. Entonces, ya lo voy a explicar desde por ahí para que puedan otra vez las personas que han ingresado tarde. Vale. Listo, chicos. Hacemos un momento. Estoy buscando la dirección. Bueno. Adelina 33. 66, 112. Listo, listo, listo. Ya por acá les voy a compartir pantalla. Entonces, me dijeron que repitiera. Entonces, ya ahorita les repito. Entonces, ya ahí les comparto pantalla. Me confirma si se ve. Ya ahí coloqué mi dirección, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a seguir? Pues, en la ciudad que vivo, Medellín. Bueno, esa sí, Medellín. Y por acá, el estado, Antioquia. El código postal. Vamos a ver cuál es el código postal. Código postal de Medellín. Listo, 0, 5, 0, 0, 0, 1. Listo. Entonces, coloqué mi código postal, 0, 5, 0, 0, 0, 1. Listo. Y le damos a Siguiente. Entonces, acá te va a aparecer términos de uso. Listo. Vamos a oprimir los dos chulitos. Tutu. Y le vamos a añadir cuenta. ¿Vale? Acá estamos creando la cuenta real. Acá te dice, quizás, quieres depositar, pues, le das a la X o a Más Tarde. ¿Vale? Entonces, acá ya quedó creada la cuenta real y la cuenta demo. Entonces, para las personas que me dijeron que repitiera desde TradeHood, listo. Entonces, una vez que tú crees tu cuenta demo, ¿verdad? Lo voy a explicar súper lento. Una vez que tú crees tu cuenta demo, ¿qué vamos a hacer? Para crear la cuenta real, esta es la demo. Tienes 10,000 dólares de práctica, ¿vale? Para practicar. Y esta es la cuenta real. Le oprimes ahí. Miren. Le oprimo y se despliega. Le doy a real. Y recuerdan que me salió un letrerito aquí para obtener la cuenta real. Bueno, ahí es donde van a llenar todos sus datos personales. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar sincronizándola con el MetaTrader 5. Entonces, le vamos a dar en acá. Miren. En Deriv, en Obtener. ¿Vale? Entonces, ahí le vamos a dar en Obtener. Y vamos a seleccionar esta. La que dice San Vicente y las Granadinas. Listo. La primera. Y le vamos a dar en Siguiente. Y ahí vas a colocar la contraseña la cual ingresaste en tu Deriv. La primera contraseña. Listo. Entonces, ahí otra vez me vuelve a decir que si quiero transferir, le doy a Más. Tarde. Igual. Ahora vamos a hacerlo con la cuenta demo para las personas que van iniciando, que van a practicar. Hago el mismo procedimiento. Le doy en Deriv Demo para crearla, ¿verdad? Coloco mi contraseña. La misma, chicos. Siempre va a ser la misma contraseña. ¿Vale? Y le doy Añadir. Éxito. ¡Perfecto! Ahora, ¿qué creen? Que bien a continuación vamos a sincronizarla con el MetaTrader 5, que es nuestra plataforma. ¿Vale? Coménteme en el chat con un número uno o si ya entendiste perfectamente, si te quedó súper, súper, súper claro. Coménteme, sí, por ahí, Andrea. Perfecto. Súper bien. Listo. Perfecto. Entonces, continuamos a proceder. ¿A qué? A sincronizar las cuentas. ¿Vale? Entonces, ya le estoy compartiendo pantalla por acá para realizar la sincronización. ¿Verdad? Realmente es súper sencillo. Miren, presten súper atención. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sincronizar primero la cuenta demo. ¿Listo? Entonces, ¿en qué le vas a dar para que te salgan los datos? Le vas a dar en abrir. ¿Vale? En el botón que dice abrir. Y acá se te va a desplegar este menú. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a copiar los datos que me dice ID de acceso. ¿Vale? Tú le das ahí al portapapeles. Si ven que dice copiado. Listo. Perfecto. Ya lo copié. Me voy al MetaTrader. ¿Verdad? Que ya lo tienes que tener descargado. Te vas a ajustes. Le vas a dar en nueva cuenta. Y acá vas a proceder a buscar Deriv. ¿Vale? Buscas Deriv. Y va a ser este que te sale acá. El primero. ¿Sí es eso? Sí. Sí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que estamos abriendo primero la cuenta demo. ¿Cierto? Entonces, en servidor nos dice que tiene que salir Deriv demo. ¿Verdad? Ya copiamos el ID de acceso. Entonces, acá en servidor, ¿qué vas a colocar? Dejas ahí Deriv demo. ¿Por qué? Porque es la cuenta demo, la cuenta de práctica. En login vas a proceder a pegar el número que ya copiamos anteriormente, que es el ID. Y en contraseña vas a colocar la misma contraseña con la cual tú creaste tu Deriv. ¿Vale? Ay, perdón. Ay, perdón. Listo. Entonces, ahí ya la coloqué. ¿Y qué le voy a dar? Acá el botón de entrar. ¿Vale? Miren, ahí ya tengo mi cuenta demo con los 10 mil dólares que es de práctica. Ahora, Liz, vamos a agregar la cuenta real. Perfecto. Entonces, ¿cómo agrego la cuenta real? Le doy acá. ¿Verdad? Miren, en demo despliego el menú y le voy a dar en real, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿cómo sé que es la real? Porque no la he recargado y dice real, ¿cierto? Entonces, le vamos a dar el botón abrir. Vamos a copiar el ID de acceso. Y como pueden ver, ahora en servidor me aparece Deriv server. ¿Por qué? Porque es una cuenta real, ¿cierto? Entonces, ahora vamos otra vez. Acá le vamos a dar en configuraciones, nueva cuenta. Seleccionamos, buscamos Deriv, ¿cierto? Ahí sale, Deriv. En servidor, ahora no va a estar Deriv demo. Vamos a colocar Deriv server. Así tal cual, como sale acá, miren. Deriv server. Listo. Ahora en login vamos a pegar el ID que copiamos, ¿cierto? Y en contraseña, tu contraseña. ¿Cuál? Pues la que iniciaste al abrir sesión, ¿cierto? Entonces, listo. Le vamos a dar a entrar. Y listo, chicos. Es así súper sencillo como ya hicimos la sincronización de la cuenta, ¿vale? Esta es la real y esta es la demo que la tengo acá, ¿cierto? Y ahí dice mi nombre, list demo, ¿verdad? Entonces, acá ya vamos a tener las divisas, todas las divisas. Confírmeme ahí en el chat si pudieron entender perfectamente. Los leo súper, súper, súper rápido para iniciar a copiar y pegar señales. Sí, sí, perfecto, 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 eso. Ok, perfecto, perfecto, listo. Entonces, ahora voy a compartirles, ¿vale? Para iniciar a cómo copiar y pegar las señales. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, por ejemplo, un dato. Si ustedes quieren limpiar como el gráfico, ¿cierto? Acá, ustedes pueden darle acá en la flechita, en el lapicito, y pueden eliminar algunas. Listo. Por ejemplo, yo me quedo con esas, agrego crash. Si vamos a agregar, buscamos símbolo crash, ¿cierto? Y agregamos las que no tenemos, boom. Agregamos las que no tenemos. Listo, perfecto. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Liz, ¿cómo copio y pego las señales? Ya esto no, listo. ¿Cómo copio y pego las señales? Ya hicimos, ya creamos las cuentas, ¿verdad? Ya creamos la cuenta, ya sincronizamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo copiar y pegar? ¿Cierto? Listo, entonces nos vamos a cómo copiar y pegar. Entonces, ¿cómo vamos a copiar y cómo vamos a pegar las señales? Es muy sencillo, chicos. Todos los boom, yo por acá les explico súper, súper rápido. Todos los boom son compra, ¿cierto? Es decir, al alza. Y todos los crash son ventas, ¿cierto? Es decir, que buscamos la ganancia hacia la baja, ¿cierto? Por ahí creo que lo tienen súper, súper claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar y a pegar. Liz, ¿cómo copiamos y pegamos? Listo. Tú debes estar agregado en un grupo, ¿verdad? De señales. ¿Dónde nos van a estar enviando señales? Ya sea escrita, ya sea por gráfico. Si ven, hay diferentes. Te la pueden estar enviando así, con los datos que tú solo lo copias y lo pegues. Entonces, así en imagen, también así para copiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Presta muchísima atención porque yo explico, mejor dicho, detallado, ¿verdad? Entonces, es muy importante que prestes atención para que puedas saber cómo copiar y pegar súper sencillo. Vale, entonces, ¿qué te van a estar dando acá en estos datos? Proyecciones índices sintéticos. ¿Cuál es la divisa que vamos a invertir en el boom 500? Vale, entonces, vamos al boom 500, lo buscamos, acá está, ¿cierto? Y le voy a dar a trading, ¿verdad? Si tienes Android, probablemente te salga nueva orden, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir los pasos. Entonces, acá te dicen ejecución por mercado y te dan el precio, el precio de entrada, ¿cierto? Entonces, por acá. Ah, pero eso fue una instantánea. Listo. Chicos, cuando es ejecución por mercado, ¿verdad? Es cuando te dicen en qué momento entrar. Por ejemplo, enviaron ejecución por mercado y te dijeron ingresa o te dan el precio de referencia, ¿vale? En este caso. Entonces, ¿qué hago yo? Voy acá al boom 500, le doy a trading, ¿verdad? Coloco by limit, ¿verdad? Porque me están dando el precio de entrada. Cuando te den el precio de entrada es by limit, ¿vale? Y pues el lotaje mínimo que tú manejes dependiendo de tu cuenta. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a copiar el dato de entrada. ¿Cuál es el dato de entrada? El precio de entrada, 46.46. 46.049. ¿Listo? Y copiamos el stop loss. El stop loss que nos dan acá, que es el SL 4639.359. ¿Cierto? Y acá te dan opciones de aproximadamente dónde va a estar llegando la operación, que son los take profit, posibles puntos de ganancia. Vale, en tal caso te dan el punto 1 y el punto 2. Si tú quieres, esto depende de tu preferencia. Si tú quieres y estás en el trabajo, estás ocupado, mejor yo te recomiendo, sí, colócalo. Si tú vas a estar el tiempo disponible para estar pendiente del gráfico de si llega, por ejemplo, llegó al punto 1, ya yo ahorita les doy un ejemplo, llegó al punto 1, ok, bueno, aseguro en precio de entrada y hasta que llegue al punto 2. O sea, tú eres el que decide, ¿vale? En este caso se los voy a enseñar a colocar. Si tú lo quieres colocar, ok, lo colocamos. Acá, donde dice take profit, tú lo colocas, ¿cierto? Entonces, ahí ya lo coloqué. Entonces, cuando a ustedes, chicos, les pase que el colocar, ya colocamos los datos, ¿cierto? Pero cuando a ustedes les llegue a pasar que colocan los datos y están súper bien y no les deja colocar, el colocar no se le coloque ni en rojo ni en azul, dependiendo de la divisa que sea, es porque probablemente ya el tiempo pasó, o sea, ya no está en el punto que el experto te envió la señal, ¿vale? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo por acá. Vamos a abrir acá el gráfico. Por ejemplo. Déjenme por acá, le cambio el color para que puedan entender. Vamos a colocarlo rojo, listo. Listo. Por ejemplo. Estamos acá en un boom 500, ¿cierto? Entonces, ponle que este sea el punto de entrada y este el punto de salida. ¿Cierto? Entonces, que tú vayas a ingresar la operación, pues ahí ya no, ya no la puedes ingresar. ¿Por qué? Porque ya pasó la operación, ya pasó el tiempo. Si me explico, o sea, ya rompió prácticamente. O sea, ya ahorita les voy a dar un ejemplo más explicativo. Entonces, por acá. Vamos a explicar esta. Vamos a explicar esta, que está acá. Que muchas personas se confunden. ¿Vale? Muy importante. Ustedes saben que todos los boom son compra, ¿cierto? Entonces, se buscan reacciones hacia arriba, hacia la alza, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos esperando acá? Que estas velitas rojas, que son el retroceso, lleguen hasta el punto de entrada, que acá es la línea amarilla. ¿Vale? En cuanto ingrese, vamos a tener toda esta zona de reacción, de posible reacción, hacia la alza para tener una ganancia. Si en tal caso no se da, cerraría acá con pérdida. Entonces, así es como tú vas a poderla identificar. Voy a colocar punto de entrada, B1000, y punto de stop loss. ¿Sí? Por ahí me comentan en el chat si entendieron. Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando vea esa imagen? Ok. Me dan la divisa, boom 500. Ya yo sé que es compra, que es buy limit, porque me están dando el punto de entrada y el punto de salida. Entonces, me voy, busco B500, le doy trading. Entonces, ¿cómo me están dando el punto de entrada y el punto de salida? ¿Qué voy a colocar acá? Buy limit. Entonces, vamos a proceder a copiar los datos. En este caso, 4646. Ah, es el mismo precio. Mire, se los dio. Ese es el que copiamos ahorita. ¿Vale? Entonces, cuando no les ingrese es porque ya el precio probablemente o ya está en punto de entrada, ¿verdad? O sea, ya está en esta zona o ya simplemente ya no la puedes ingresar. Es muy importante estar pendiente. Y como tú sabes cuando estás, por ejemplo, vamos a copiar 4646.059. ¿Listo? 4646.059. ¿Cómo tú sabes cuando ya pasó el punto de entrada? Si ustedes ven, este número es 4646.059. Y acá, este es el precio en el que se encuentra actualmente la vela. Está en el 4570. Es decir, uf, ya pasó. ¿Vale? ¿De que la pueden tomar? No, ya no la pueden tomar. Porque mire, ya está como por acá. Ah, listo. Entonces, no, ya no la puedes tomar. ¿Vale? Entonces, cuando te salga así, pues, tú lo que vas a identificar es si se asimilan los precios o no. Ahorita yo les doy un ejemplo de mi parte para que, pues, lo puedan entender mucho, mucho mejor. ¿Vale? Vamos a hacer uno del sell limit. Por ejemplo, acá. Este está súper fácil. ¿Por qué? Porque ahí te dicen. Ay. Acá te dan la divisa, boom, 500. Te dan el tipo de ejecución, en este caso, by limit, ¿verdad? El precio de entrada y el stop loss, tú solo tienes que colocar y listo. Solo te copias. Acá, boom, 300. Vamos a copiar uno del crash. Si vemos uno del crash. Listo, acá, chicos. Este es el crash. Vamos a copiarla. Entonces, cuando te la envíen así, ya sabes, acá vas a encontrar la divisa en el riconcito. Entonces, ahí me dicen que es crash mil, ¿cierto? Entonces, vamos, buscamos crash mil, ti, 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 acá. Trading, ¿verdad? Y como me están dando, el punto de entrada y el punto de salida es sell limit, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué voy a proceder? Voy a proceder a copiar los datos. En este caso, como es, buscamos reacciones hacia la baja, ¿verdad? Porque las ganancias nos dan hacia la baja. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Acá, ¿cómo vamos a identificar el precio? Si ustedes ven, estas velitas de acá, de verde, las verdes, van haciendo el retroceso para llegar al punto de entrada, ¿verdad? Y poder realizar la posible reacción en este espacio. Entonces, este lo identificaríamos como el punto de entrada y este como el punto de stop loss. Y si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de las imágenes que envían, siempre el punto de stop loss está en rojo, en la mayoría, ¿cierto? Ahorita corregimos a ver si es así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar el punto de entrada, 6705. Listo. Punto. 3, 11, 4. 3, 11, 4. Y el punto de stop loss. Entonces, 6709, 6709 de stop loss. Y 2782. 2782. Listo. Entonces, Liz, ahí otra vez no se coloca el botón de colocar. ¿Por qué? Porque miren, miren la diferencia de precio. Vamos a ver, copiar. Listo. Miren, este está en el 6705 y acá está ya en el 6720. Entonces, uf, ya pasó. Y si podemos ver la hora, esta la enviaron creo que en la mañana, a las 2 y 7 de la tarde. Vale, entonces, ya esa operación ya no la podemos ingresar. Entonces, vamos a darle yo, por acá les voy a dar una, una, un ejemplo, ¿vale? Para que puedan ver cómo es que quedan las operaciones ya programadas. O sea, para programarlas. Entonces, propiedades. Coméntenme en el chat ahí y ya los voy a leer mientras coloco esta, ¿vale? Si pueden entender perfectamente, si han entendido, si todo les ha quedado súper, súper claro. Por ejemplo, vamos a colocarlo acá. Coméntenme en el chat y ya ahorita voy y los leo, ¿vale? Mientras coloco esto súper rapidito para darles el ejemplo, para que todo le quede súper, súper claro. ¿Vale? Entonces, un ejemplo. Yo programo esa operación, ¿cierto? Entonces, le voy a tomar un capture y vamos acá. Listo. Entonces, voy a copiar los datos. Entonces, es boom mil. Me dan punto de entrada y punto de salida. Y el tipo de ejecución, ¿cuál es? By limit, ¿cierto? Entonces, coloco ahí by limit y coloco los datos que me dieron. En este caso, el punto de entrada es 97.61. 97.61. Listo. 7.7.9.2. 7.7.9.2. Y el stop loss es 97.55.9047. Y ahí sí se me coloca en azul. Listo. ¿Por qué? Porque pues está en mero punto. Miren la diferencia. 97.61 y 97.63. Es decir, aún falta para que me toque el punto de entrada. Entonces, miren, acá ya yo quito estas líneas para que las puedan ver. Listo. Entonces, miren, ahí ya quedó acá. Si nos vamos en trading, ya quedó la operación programada. Cuando les aparezca así en place, ¿verdad? Es porque la operación está programada. ¿List? ¿Qué significa eso? Que estamos esperando, ¿verdad? Que la vela toque el punto de entrada, que es esta línea azulita. Miren, que toque este punto de entrada y que en esta zona de reacción haga la posible reacción al cista. ¿Por qué al cista? Porque estamos en boom mil. Y en boom mil ganamos con las reacciones hacia la alza. En tal caso, si llega a cerrar, pues se cierra en stop loss. ¿Vale? Ahora, mientras, vamos a ver qué me dicen en el chat. Por ahí, lo leo. Coménteme en el chat si todo súper, súper claro. Súper claro, súper claro. Sí, sí, todo súper claro. O sea que cuando... Ok. Para copiar y pegar las señales tienes que estar muy atenta en cuanto a el tiempo en el que las envías. Si te aparece así, como a mí me pareció que no me dejaba colocarlo, ¿verdad? Es mejor que no lo coloques porque probablemente ya pasó. ¿Vale? Ahorita les voy a dar otro ejemplo de ello. Todo bien, solo me perdí en la sincronización del MetaTrader 5. No importa, dile a la persona con la cual tú ingresaste que te pueda estar enviando la grabación de este video. ¿Vale? Vale, hasta el momento todo súper, súper claro. Cuénteme. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a hacer la programación. El ejemplo con cuando la pueden o no la pueden colocar o cómo identificarla. Vale, miren, por ejemplo, ahí ya va a tocar el punto de entrada. Esperemos que nos dé una reacción ahí. No sé, esa la tomé en la todia. Entonces, vamos a irnos al crash. Vamos a elegir el crash 500. Vale. Esto es un ejemplo que yo le estoy dando de mi propia cuenta para que puedan ver cómo les va a quedar la operación. Una vez la coloque. Vale. Entonces, déjenme le cambio el color. Amarillo. Listo. Perfecto. Entonces, pónganle que le... Ay, miren, ya reaccionó. Vamos a ver si la puedo colocar más acá abajito. Para que ustedes puedan ver el ejemplo. Por ejemplo. Listo. Entonces, ahí la coloco, ¿cierto? Entonces, vamos a imágenes. Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué me dan? La divisa, ¿cierto? Entonces, como es crash 500, ¿ok? ¿Cómo identifico yo el punto de entrada? ¿Quién me dice cuál es el punto de entrada? Pues acá a la vela, estamos buscando reacciones hacia la baja porque es lo que nos da ganancia en todos los crash, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos esperando? Que acá haga un retroceso para que pueda ingresar en el punto de entrada y en esta zona de reacción haga una posible reacción hacia la baja, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a proceder a copiar los datos. Entonces, me voy al MetaTrader 5, selecciono crash 500, le doy a trading. Entonces, como me están dando el punto de entrada y el stop loss, le doy set limit, ¿vale? Porque son operaciones programadas. Entonces, acá copiamos los datos. ¿Cuál es? 4299.382, ¿cierto? 382. Perfecto. Ahora voy a copiar el stop loss. El stop loss me dice que es 4303. 4303.431, ¿listo? Entonces, ahí, miren, también se me colocó el botón de colocar en rojo. Entonces, puff, le doy, ¿cierto? Y ahí ya me quedó programada, miren, la del crash 500, ya ahí quedó programada. ¿Qué se está esperando? Que toque el punto de entrada, que en este caso es la línea amarilla, ¿cierto? Para que en esta posible zona haga una reacción hacia la baja. Si ustedes pueden ver, ya el boom, el boom 1000 ya está en zona. O sea, ya tocó el punto de entrada y estamos esperando a que haga la posible reacción entre esos precios, ¿verdad? Entonces, por ahí, todo súper, súper claro. Claro, cuéntenme, cuéntenme en el chat si todo quedó súper, súper claro. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud para poderles ayudar, para poder continuar, coméntenme en el chat y ya los voy a leer, ¿vale? Pero coméntenme ahí en el chat y ya los estoy leyendo. Por acá estoy buscando otros ejemplos para que los puedan ver, para poder que todo quede súper, súper claro. Listo, perfecto. Vamos a leer por acá. Sí, sí, clarísimo, como el agua. Listo, listo, perfecto. Por ahí me dicen, ¿puedes explicar de nuevo? Listo, perfecto. Claro que sí, para eso estamos. Entonces, presten mucha, mucha, mucha atención. Ya les voy a compartir otra vez mi pantalla. Perfecto, presten mucha, mucha atención, ¿vale? Voy a explicar estas últimas para poder ir finalizando. Realmente la intención es que todo les quede súper, súper claro. Vale, entonces, Liz, ¿cómo hago cuando me llegan estas señales? ¿Verdad? Entonces acá es igual, es lo mismo. Miren, acá está la divisa. Ahí se las escriben. Boom mil y les escriben qué tipo de divisa es. O sea, qué tipo de ejecución. By limit. ¿Verdad? Entonces, miren, ¿cómo lo van a identificar acá? Acá, pues acá está el precio de entrada, perdón, sí, el stop loss, que es este que está aquí abajito, si lo ven, el precio de entrada y el take profit, es decir, la posible ganancia, el posible punto de ganancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos esperando? Ya saben que todas las reacciones de los boom son alcistas, son las que nos hacen ganar en todos los boom. Las acciones, las reacciones que van hacia arriba. Entonces, acá está haciendo un retroceso para poder entrar en el punto de entrada y salirnos en el stop loss, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Juiciosamente, voy a ir a mi aplicación, voy a buscar boom mil. Por ejemplo, acá ya estamos en las dos, miren, ya entró. Vamos a esperar a ver qué. Si mis análisis así, espontáneos. Entonces, voy a buscar boom mil, por acá, boom mil. Le doy a trading y me dijeron que era buy limit, ¿cierto? Porque me están dando el punto de entrada y el stop loss. Entonces, el precio que me dan es $97.43, ¿verdad? Lo copio, $97.43.3405, $3405. Y el stop loss que me dan es $97.38.5414. Listo, perfecto. Entonces, Liz, acá recuerden como yo les dije, no es como obligatorio, pero es un punto de referencia que les dan a ustedes de dónde posiblemente la operación pueda llegar. Si ustedes, como les dije, si van a estar distraídos, están en sus trabajos, yo se los recomiendo. Colóquenlo. Colóquenlo para que aseguren ganancias. Vale, entonces lo copiamos. $97.65, que es el punto del take profit. $97.65.5732, ¿cierto? Entonces, listo. Le doy a colocar y me va a quedar programada. Miren, ahí quedó en place, programada. Entonces, la vamos a buscar. Si ven, esta fue la que yo ahorita ingresé, la mía personalmente, y esta es la que acabo de ingresar. Punto de entrada, punto de salida, y el que está por acá arribita es el take profit. Si ven, miren, acá pueden leer buy limit, que fue la que coloqué el punto de stop loss y take profit. Es decir, que si la operación toca el punto de entrada y realiza una reacción, pues ya se va a cerrar automáticamente en el take profit con una ganancia, ¿vale? Esa es la ventaja de colocar el take profit, que automáticamente se te va a cerrar en ganancia si lo toca, ¿vale? Entonces, me comentan ahí en el chat si pudieron entender perfectamente la persona que me había dicho que pudiera repetir. Ahí ya repetí. Ahora, confírmeme si pudieron entender perfectamente. Por acá, vamos a ver si hay otro tipo de operación para que las puedan entender todas. Realmente, esto es de practicar, de constancia. Realmente, es súper sencillo. Es una manera muy sencilla de ganar. Vas a estar guiado de expertos. Realmente, es increíble. A mí me encanta, realmente me encanta muchísimo explicar. Me gusta muchísimo también que puedan ustedes estar aprendiendo. Entonces, por acá, muy importante. Si tienes alguna pregunta antes de finalizar, contéstala. Ya ahorita te la voy a estar respondiendo. Acá, otra operación. Ok, la abrimos. ¿Qué nos dicen? Crash 500. Entonces, por acá, ¿quién identifica cuál es el punto de entrada? Recuerden, todos los crash siempre buscamos las reacciones hacia abajo. Es decir, que acá nos encontramos en un retroceso para que pueda ingresar en el punto de entrada y entre esta zona nos salga una posible reacción hacia la baja. ¿Cierto? ¿Para qué? Para buscar la ganancia. Entonces, vamos a ir a copiarla. Entonces, vamos acá. Crash 500. Trading. Selecciono sell limit. Porque recuerden que cuando nos dan todos los datos, es sell limit. Es una operación programada. Copiamos los datos. 44.26. 44.26. 4.20. 4.20. Listo. Perfecto. Y el punto de salida, 44.33. Punto. 8.62. Ay, perdón. 8.62. ¿Cierto? Y le vamos a dar a colocar. Vale. Listo. Listo. Ahí ya quedó colocada la operación. Quedó en place. ¿Sí ven? Ah, perdón. Esa no es. Es esta acá arriba. Vamos a eliminar ya estas. Esa la puse solo de prueba para que ustedes pudieran ver. ¿Listo? Entonces, esta es la operación que yo acabo de colocar. Esa que está acá. ¿Sí ven? Entonces, ahí ya quedaría programado. Y muy importante. Muchas personas se preguntarán, Liz, ¿y cuándo es que yo tengo que cerrar la operación? ¿Cuándo son ejecuciones por mercado? ¿Qué son las instantáneas? O sea, todo va a depender de tu gestión de riesgo, de cuánto tengas tú la cuenta, de cuánto estás dispuesto a arriesgar con tu capital. Para eso, la persona con la cual tú ingresaste, te va a pasar un video de cómo hacer tu plan de trading, ¿vale? Para que tengas una muy buena gestión, incluso en las clases en vivo, van a estar explicando eso. Pero, por favor, confírmeme en el chat a quién le quedó la información súper clara, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, o si todo quedó súper, súper, súper bien explicado. Y sin algo... ¿Qué se te va a olvidar? Acá me dice, y si algún dado caso se me olvida, ¿puedo consultar con la persona que me guió hasta acá? ¿Cómo así? ¿Qué se te va a olvidar? No, no entendí esa pregunta. Listo, perfecto. Por acá están entendiendo perfectamente. La zona amarilla era el punto de entrada. Ah, perfecto. Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo puede durar una operación? Todo depende. Si te dan el punto de... Todo va a depender de cuánto dure el tipo de operación, dependiendo de tu gestión de riesgo, ¿vale? Si te dan el punto de entrada y el stop loss, ¿verdad? Y no te dan un take profit, ya ahí te van a estar dando seguimiento. Si llega a reaccionar en positivo, te van a estar dando seguimiento por el grupo, ¿verdad? De que, chicos, no sé, llevamos un 5% en ganancia, un 2%, un 3%, ta, ta, ta. O tú vas a estar viendo también por tu gestión de riesgo, es decir, por tu plan de trading. Es muy importante porque no todas las personas tenemos el mismo capital, ¿vale? Entonces, por ahí, confírmeme en el chat si todo es súper, súper claro, si todo les quedó súper claro por ahí, confírmeme en el chat si todo es súper claro. Realmente me encanta. Tengo una pregunta. Quería hacer una operación en la cuenta real y aparecía deshabilitada. No sé si es porque no tengo dinero en la cuenta. Tienes que ver si está bien sincronizada, ¿vale? Eso puede ser eso. La puedes eliminar del MetaTrader 5 y puedes hacer el mismo paso que yo te di ahorita de cómo era la sincronización. Te vas al Deriv, ¿verdad? Copias y pegas el ID de acceso otra vez nuevamente en tu MetaTrader 5, ¿verdad? Para que la puedas sincronizar de nuevo, ¿vale? Todo súper claro, todo súper claro. Uf, encantadísimo. Realmente para mí fue un placer. Me encanta que todas las personas estén participando, que hayan entendido todo súper, súper claro. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Aplicar lo aprendido. Muy claro por ahí. Me llegó un correo y me decía, ok. Me decía, ok. Entonces ahí ya te dieron la razón en el correo, ¿vale? Entonces me alegra que todos estuvieran súper participativos, que todos pudieran entender perfectamente. Entonces, ahora, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Cuál es el paso a seguir? Ve con la persona con la cual tú iniciaste, pídele el link, ¿verdad? Para que tú te puedas estar registrando en la aplicación de Deriv y puedas estar siguiendo estos pasos que el día de hoy aprendimos, ¿vale? Entonces, nada, un placer haber estado este ratito con ustedes compartiéndole esta increíble formación. Así que nos vemos para una próxima. Dios los bendiga. Que estén súper, súper, súper bien.